gente muy buenas noches hoy es una noche especial estoy con mi hermana maru vamos a grabar unas tapas que son las tapas es una picada que hacen los españoles maru vino de españa hace poco trajo algunas cosillas cosillas algunas cosillas para cocinar y para hacer divertida esta cocina vamos a estar hablando vamos a divertirnos vamos a contar chistes garcía vidal garcía vidal somos españoles somos argentinos vamos a contar chistes de españoles y de argentinos y si no te gusta a tomar por culo tío amigos el primer pincho o tapa que vamos a hacer es de tortilla pero antes que nada vamos a cortar el pan vale acá mi hermana maru va a cortar el pan se va a poner las gafas así estamos mimetizados y le va a meter mecha maru corta el pan por favor sabe una cosa mi hermana es chef yo no yo soy un croto soy simple cocinero pero ella es chef de verdad posta ella yo la llamo por teléfono y ella me tira la data yo soy un cara dura ella no ahí está cortando el pan maru para hacer las tapas o los pinchos tío venga que me cajo en la leche el primer pincho va a ser de tortilla y con un choricito ibérico que me está cortando maru ahí vamos miren gente eh cortenlo así de costalete no maru de costado segunda tapa la segunda tapa la vamos a hacer con tomates secos pan con ajo y lomo embuchado lomo embuchado el lomito sería acá así que bueno agarramos el tomate seco que lo tenemos previamente puesto en agua no para hidratarse no maru bien tenemos el ajito que lo vamos a frotar en el pan y el lomo embuchado una locura esto va en la segunda tapa o en el segundo pincho vamos pipi la tercera la tercera tapa o pincho que vamos a hacer es cebolla sardinas y va a quedar una locura y también un poquito de ajo un poquito de ajo para frotar el pancito claro para frotar vos sabes que hace tú sabes que hace un gallego con un con un sachet de ketchup en la oreja está escuchando alto tú sabes que hace un gallego con dos cifones de soda en la oreja bueno la tercera es esa sardinas con cebolla y con ajo pipi en los dientes ahora vamos con el paté de cerdo que trajo maruchi es lo que es este paté de cerdo mira es una preciosidad me cago en la leche tío con esto te das en los morros paté de cerdo ibérico y vamos a hacer con algo que para ustedes o para nosotros es raro pero el paté ibérico de cerdo va muy bien queda de lujo con una mermelada un dulce un dulce una mermelada rojita rojita de frutos rojos de frutilla esa cosa es lo que es el ego que el ego es el argentino que todos llevamos dentro el otro pincho el que sigue va a ser con atún vamos a poner atún con mayonesa para hacer una pasta crear una pasta y otro pincho otra tapa va a ser de atún con mayonesa bien mezclado y huevo duro vamos a hacer jamón crudo tomatito y ajo ese es otro pincho este le vamos a poner jamón crudo tomatito ajito y le vamos a poner unas aceitunas así queda bien forti y la última que vamos a hacer es muy muy original acá donde vivimos nosotros en la costa atlántica san la tercita para el mundo hongos de pino acá conseguís hongos de pino en todos lados donde haya humedad hay pinos hay hongos los vamos a saltear les vamos a poner queso y cebolla acá tenemos la cebollita y vamos a poner en queso muzarela bien amigos bueno hemos terminado esta súper receta más que contento más que feliz con mi hermana maruchi y con el amor de mi vida hemos terminado unas tapas que acá las llamaríamos una picada pero bueno hemos hecho unas tapas de la hostia dijo que tomamos un champú citó una cava como un champú citó granitado granitado una cañita una cañita como 10 cañitas porque yo no yo yo bebo más que me cago tío los que le quería decir es todo lo que usamos se consigue aquí maru me lo trajo pero puedes conseguir todo todas las sardinas el jamón el jamón crudo el chorizo colorado todo se consigue acá el paté en lugar de ser de cerdo es el paté el paté que vos quieras el paté de foie en la latita chiquitita que sale monedas lo haces igual pipi siempre cocinando con lo que tenemos en la cocina y cocina verdad que se diviertan y bueno nada si les gustó la receta un like se suscriben y me están ayudando mucho y un chinchín maruchita un chinchín te quiero mucho hermana salud y métele que son pasteles nos vemos la próxima receta chau